Oración al Arcángel San Uriel para pedir sabiduría en momentos difíciles. Oh, poderoso Arcángel San Uriel, custodio de la sabiduría divina, acudo a ti en este momento de necesidad y tribulación. Reconozco tu presencia luminosa y tu guía amorosa en mi vida, y te pido humildemente que ilumines mi mente y mi corazón con tu sabiduría celestial. En los momentos de oscuridad y confusión, te invoco para que me ayudes a discernir el camino correcto y tomar decisiones sabias y justas. Concede a mi alma la claridad necesaria para enfrentar los desafíos que se presentan ante mí, y la fortaleza para superar cualquier obstáculo en mi camino. Arcángel San Uriel, sé que tu luz brilla en las tinieblas y que tu sabiduría trasciende todo entendimiento humano. Te pido que me concedas la serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, el coraje para cambiar lo que puedo, y la sabiduría para distinguir entre ambas cosas. Que tu presencia divina me inspire a aprender de mis errores y a crecer en sabiduría y comprensión. Guíame hacia la verdad y la justicia, y ayúdame a tomar decisiones que estén alineadas con la voluntad de Dios y que contribuyan al bienestar de todos los seres. Encomiendo mis preocupaciones y mis inquietudes a tu cuidado amoroso, confiando plenamente en tu sabiduría infinita y en tu amor incondicional. Que tu luz ilumine mi camino y me conduzca hacia la paz interior y la armonía con el universo. Gracias, amado Arcángel San Uriel, por escuchar mis plegarias y por ser mi guía constante en este viaje de la vida. Que tu bendición y protección me acompañen siempre, y que tu sabiduría divina sea mi faro en todo momento y lugar. Amén. Arcángel San Uriel Dentro de la tradición cristiana, el Arcángel San Uriel es reconocido como uno de los siete arcángeles en la jerarquía angelical. Sin embargo, es importante señalar que la figura de San Uriel no aparece en la Biblia canónica, es decir, en la versión aceptada por la mayoría de las ramas del cristianismo. Su veneración proviene principalmente de la tradición apócrifa y de textos religiosos no canónicos, así como de la tradición oral en ciertas ramas del cristianismo, como la iglesia ortodoxa oriental y algunas iglesias católicas y amblicanas. En estas tradiciones alternativas, San Uriel es considerado como un arcángel de gran sabiduría y luz, a menudo asociado con la iluminación espiritual y la guía divina en momentos de dificultad. Aunque su figura no es tan prominente como la de otros arcángeles como Miguel, Gabriel o Rafael en la tradición cristiana más ampliamente aceptada, la devoción hacia San Uriel sigue siendo fuerte en ciertos círculos espirituales y devocionales.